Tienen que tener los países derechos a defenderse, no dejar que los países se defiendan, no validar que los países que son atacados se defiendan y ponerse del lado del que lo agrede o justificar la agresión con que hace tantos años Israel dijo, Israel, el agua, la luz, el agua, papapapá, justificar esta barbarie no nos va a hacer ni más humanos, ni más mejor sociedad, ni mejor mundo. No, no, no. Lo que nos va a hacer más vulnerables. Y es preocupante. Ahora, ¿creen ustedes? Yo creo que sí. Yo creo, yo estoy absolutamente seguro de que sí son capaces. Pero ¿creen ustedes que el propio jamás puede autobombardearse? ¿Eh? ¿Cree usted que el grupo terrorista que planta túneles bajo ciudades donde viven mujeres inocentes, niños, ancianos y que saben que esos túneles van a ser detectados y que saben que en esta guerra van a ser bombardeados y no le permiten a esos civiles evacuar volando los puentes? ¿Usted cree que son un trigo limpio esta gente? ¿Son una perita en dulce? Bueno, pues yo tengo el testimonio que le dieron en una entrevista a Oppenheimer, el periodista argentino, de el hijo de uno de los fundadores de jamás. Y este hombre que formó parte de ellos, que viene de ellos, tiene, óigame, todo muy claro. Y denuncia todo muy claro. Y no necesariamente contra Israel, sino contra su gente. Contra el lugar de donde escapó. Mire aquí lo que habla este chico. Pero cuando jamás excava túneles debajo de áreas pobladas y dispara misiles desde cerca de escuelas en Gaza, cerca de mezquitas, incluso usa mezquitas como almacenamiento para sus misiles, estas áreas son áreas bien pobladas. Entonces, jamás está invitando a Israel de alguna manera a que entre y mate a todos estos niños inocentes para que, de esta manera, ganar puntos políticos, hacer que la gente en Gaza sienta más simpatía por ellos, reclutar más gente para vengarse de Israel, y al mismo tiempo ensuciar la imagen de Israel en el mundo y atraer la condena mundial a Israel. Pero la gente necesita saber la verdad acerca de la organización Hamas. Para ahí un momentico. Basándonos en esto del hijo de uno de los fundadores de Hamas, que formó parte de los terroristas, basándonos en esto, en esto que acaba de hablar, solo en esto, ¿sería capaz jamás de bombardear el hospital? ¿Para esto mismo? ¿Para hacerse la víctima? ¿Para conseguir el odio de los civiles palestinos que se sumen a los terroristas? ¿Para dejar mal parado a Israel en el mundo entero? ¿Serían capaces? Te recuerdo que se reunieron dos veces antes de la barbarie con la embajada cubana, y te recuerdo que la semana pasada leí el testimonio del piloto chileno que autobombardeó Girón en Cuba, por orden de Fidel Castro. Entonces, mira, déjenme al menos dudarlo. Dudarlo, al menos. No puede ser, no puede ser, señores, que el mundo se mueva tan fácilmente. La opinión vaya de contenta contenta, ta, 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 porque cayó una bomba aquí, porque cayó una bomba allá. Es una guerra. Es una guerra. Las guerras son así. Las guerras son así. Y los cobardes, que son capaces de matar a sangre fría, son capaces de esconderse y poner a los civiles indefensos como escudos humanos. ¿Lo hemos visto? Lo estamos viendo. Vamos a seguir oyendo a este chico, Sandy, por favor. Todos nosotros debemos unificarnos en contra de esta organización. Nosotros vivimos en un mundo en donde la tecnología nuclear no está lejos de las manos de organizaciones terroristas. Y estas personas podrían tener ese poder en algún punto. Eso será una amenaza contra todo lo que hemos construido hasta ahora. Así que nosotros debemos apoyar a Israel en esta lucha contra Hamas. En vez de maldecir y hacer comparaciones entre Hamas e Israel, ¿Cómo pueden comparar un país democrático con una organización terrorista? Algunas personas normales pueden estar confundidas, pero nosotros no podemos olvidar lo que Hamas es. Miles de personas inocentes, no solo gente de Israel, sino también personas de la organización Fatah. Déjenme recordarles que Hamas mató a cientos de su partido político rival, el movimiento Fatah, y mataron a todos estos miembros en prisiones. A Hamas no le importa la vida del ser humano. Cualquiera que oponga su opinión es un candidato a sentencia de muerte. Cuéntenos un poco de su historia personal, la que usted cuenta en su libro, Hijo de Hamas, y la que va a salir pronto en una película. Su padre era el cofundador de Hamas. Cuéntenos un poco quién era su padre y cómo nació esta organización. Sí, mi padre fue uno de los miembros fundadores del movimiento Hamas en los ochentas. Yo crecí en este entorno, yo entendí la naturaleza de la organización, gasté muchos meses, de hecho estuve algunos años en prisiones israelíes, al lado de militantes de Hamas, y entendí completamente su mentalidad. Y esta es una de las razones por las que lo dejé, porque yo sé que esas personas están guiadas a la autodestrucción, y el resto de la humanidad es su objetivo. Cualquiera que no crea en su ideología enferma, ellos están dispuestos a matarlo. Y aunque hoy estén mostrando un poco de flexibilidad, ellos están hablando de hacer unas pases por 10 años, y esto es una mentira. Ellos solo necesitan construir su poder militar para conquistar más. Su meta es destruir el Estado de Israel, su meta es destruir Occidente y el mundo libre, porque ellos no creen en un mundo libre, ellos no creen en la democracia, ellos no creen en otras opiniones, ellos no creen en la libertad de religión, solo creen en una religión, la religión de la que ellos creen, y nosotros debemos entender, esta es su naturaleza, es de ahí de donde yo vengo. Y esta es la razón por la que yo dejé esta organización, y de pronto nosotros necesitamos aprender un poco más acerca de la naturaleza de Hamas. Cuando yo estaba en mi temprana educación, cuando era más joven, dentro del movimiento Hamas, se nos decían muchas cosas, se nos enseñaba el radicalismo. Una de las cosas que nos decían, que aún recuerdo hoy, es que matar a israelíes es una forma de alabar a Allah. O sea, lo que los miembros de Hamas están aprendiendo, y lo que Hamas nos dijo, y aún sigue enseñando a sus jóvenes, es que nosotros amamos la muerte, tanto como los israelíes aman la vida. Esto no es ningún secreto, esto lo puede ver cualquier persona libre que quiera ver lo que se está aprendiendo en esta organización. Básicamente nos enseñaron a aprender a morir, en vez de aprender a vivir. Considerando todos los últimos acontecimientos en el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, que ya han dejado más de 200.000 muertos, el golpe militar en Egipto... Para ahí, ¿viste? Te lo cuenta el hijo del cofundador del movimiento terrorista. ¿Será suficiente un testimonio como de alguien muy cercano a lo más alto de la nomenclatura terrorista? ¿Será suficiente para que la gente pueda entender que no se está hablando de unos infelices a los que están masacrando? Que se está hablando de una autodefensa contra verdaderos bárbaros. ¿Se entiende eso? ¿Será suficiente esto? Yo creo que no. Hoy en Texas, voy a ver Sandy, porque yo puse por ahí imágenes de Texas hoy, 17 de octubre. Así, así, el apoyo a los terroristas. Así, las manifestaciones, así, repletas de gente de Occidente. De gente descerebrada apoyando a los terroristas. Yo le repito a toda esa gente, América Valdez incluida. Todos los que apoyan la masacre contra Israel, bueno, pues tendrían que ir allí a mostrar su respeto a sus máximos líderes. No de Israel, de los terroristas. Tendría que ir a América con su OnlyFan para allá. Tendrían que ir los gays descerebrados para allá. Tendrían que ir las feministas para allá. Tendría que ir Black Lives Matter para allá. A ver si pueden regresar. A ver si les permiten volver. Tendrían que hacerlo. Yo creo que estamos en un momento, y el mundo está en un momento, en el que hay que picar la naranja al medio. Y hablo a nivel general. Yo creo que estamos ante un peligro de una disyuntiva en la que está el planeta en el que conocemos. Entre los buenos y los malos. Entre el bien y el mal. Y eso se traduce a todo, señores. a todas las facetas de la vida. Y a nivel político ni te hablo. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos en un momento de cortar la naranja al medio. Estamos en un momento en el que, mira lo que está sucediendo en Alemania. Que los gobiernos tienen que tener la firmeza que requiere este instante.